El Museo de Chiribaya, que abrió sus puertas hace más de un año, hoy anuncia su cierre. Los problemas económicos no le permitirían continuar con su mantenimiento. Y la situación es aún peor, porque la Municipalidad Provincial negó su apoyo para rescatar este museo al calificarlo de institución lucrativa y no cultural. Pese a haber firmado un documento, los funcionarios del municipio deslindan responsabilidad y prefieren que el Instituto Nacional de Cultura y la Empresa Privada brinden su ayuda. El 1 de septiembre se envió una solicitud a la Municipalidad Provincial para firmar un convenio con el objetivo de compartir las instalaciones del Museo Histórico Municipal, específicamente la Sala Naval, donde las 425 piezas de Chiribaya serían expuestas al público, de forma rotativa. Tres días después, el alcalde Simón Balbuena respondió con un compromiso para buscar una alternativa. Lo que hay es una carta de buena intención, una carta de respuesta ante el pedido de una institución privada, donde nosotros le decimos, vamos a ver la factibilidad y de acuerdo a la potestad que tiene la Municipalidad Provincial de Arequipa, poder preverle su local. No significa te voy a dar. Y primero es una carta de buena fe. En conclusión, el Museo Histórico Municipal estaría abarrotado y sus 228 piezas no podrían soportar otra carga más. Pero esta respuesta recién se conoció hoy, cuando solo queda una semana para que venza el contrato de alquiler del local donde funciona el Museo Chiribaya. Es decir, a pocos días de que sea desalojado. Pero el Burgo Maestre Provincial ha dejado claro que no tiene intención de firmar ningún convenio con el museo. Me han sorprendido a mí y me hicieron firmar un documento que lo he desautorizado con otro oficio. Ojo, las autoridades tenemos que tener mucho cuidado cuando viene gente que nos sorprende con comunicaciones. Y eso ha pasado. Los amigos de Chiribaya tienen que reclamar, perdón, los dueños del Museo Privado Chiribaya, están en la obligación de ir al Gobierno Regional de Moquegua o a la Municipalidad de Hilo o del propio Moquegua. Además de todo esto, los promotores del museo han sido objetos de cuestionamiento por parte del municipio, que han estimado que las piezas de Chiribaya no fueron adquiridas de forma legal y que no todas estarían inscritas en el INC de Moquegua, sede a la cual corresponderían. Que en un medio de difusión ha salido que somos un museo clandestino, según las respuestas del señor alcalde, lo cual nos parece errado porque no estamos ni ocultos ni fuera de la ley. Si el señor alcalde sabe de la significación de esa palabra, no ha tenido por qué decir eso. Nosotros tenemos acá 425 restos arqueológicos, piezas, todo registrado entre el INC, el INC sabe de nuestra existencia, no tenemos nada que ocultar. Bajo una influencia Guari y Tiaguanaco, los Chiribayas se extendieron desde Hilo hasta el norte de Arequipa, durante los años 800 y 1350 después de Cristo. Ellos se desarrollaron en el arte textil y la confección de cerámios, como muestra principal de su cultura. Ahora, todos estos vestigios de vida de la antigua Arequipa quedarán hundidos en cajones, esperando apoyo para poder salir y compartir con el mundo su testimonio. ¡Gracias!